Después de sufrir un accidente al intentar salvar a uno de sus pacientes, el Dr. Charles McNair perdió la vista, pero ganó la habilidad de ver en la oscuridad. Quédate en este video para conocer la historia de origen del Dr. Midnight. El Dr. Charles McNair, mejor conocido como el Dr. Midnight, es un personaje de DC Comics creado por Charles Reisenstein y Stan Ashmeyer, y apareció por primera vez en el cómic All American Comics número 25 en abril de 1941. Fuera de los cómics, el Dr. Midnight ha tenido apariciones en las series animadas de la Liga de la Justicia Limitada y Batman el Valiente. En cuanto a live action, hemos podido ver a este personaje en las series de Smallville y Stargirl. Antes de pasar a conocer la historia de origen de este personaje, es importante mencionar que en los cómics han existido 3 doctores Midnight diferentes, siendo el primero Charles McNair, luego Beth Chappell y por último Peter Cross, por lo que en este video hablaré únicamente del primero de ellos, pero déjame saber en los comentarios si quieres conocer las historias de Beth y Peter. Ahora sí comencemos con su historia. La historia del Dr. Midnight comienza en el año de 1941, cuando el famoso Dr. Charles McNair fue llamado de emergencia para salvarle la vida a un hombre que había sido apuñalado. Sin dudarlo, el Dr. McNair atendió a este paciente y cuando logró estabilizarlo se enteró que este hombre había sido testigo de un crimen que involucraba a un temido jefe criminal de la ciudad llamado Maroni. Desafortunadamente, poco después de salvarle la vida, uno de los secuaces de Maroni arrojó una granada dentro de la habitación para matar al testigo y así asegurarse de que no pudiera declarar en contra el crimen de Maroni. La granada mató al instante a este hombre, pero por suerte el Dr. McNair logró sobrevivir, recibiendo la mayor parte del daño en sus ojos. Tras ser llevado al hospital, los doctores pudieron salvarle la vida, pero sus ojos habían quedado completamente inservibles. De todas formas, él no dejó que este accidente lo detuviera y tan pronto como salió del hospital, comenzó a ejercitar su cuerpo y decidió conseguir empleo como escritor para un periódico. Con ayuda de su asistente, Charles McNair comenzó a escribir en un diario local para exhibir las actividades de criminales como Maroni. Una noche mientras se encontraba solo en su casa, un búho se estrelló contra la ventana. Sorprendentemente, al intentar averiguar qué había pasado, Charles se dio cuenta de que había recuperado su vista, pero únicamente en completa oscuridad, ya que tan pronto como encendió la luz, volvió a quedar ciego. Con esta nueva habilidad, McNair rescató al búho y lo curó de sus heridas, mientras intentaba encontrar una forma de recuperar su visión también durante el día. A la mañana siguiente, su asistente le contó que otro hombre había sido herido de gravedad luego de que intentara testificar en contra de Maroni. Charles sabía que esta era su oportunidad para llevar ante la justicia al hombre que lo había dejado ciego, pero para lograrlo, primero debía salvarle la vida al testigo. Sin tiempo que perder, el Dr. McNair se puso un traje en el que había estado trabajando para ocultar su identidad, junto con un visor especial que le iba a permitir ver, aun cuando hubiera luz. En su primera aventura, el Dr. Midnight fue al hospital para operar de emergencia al testigo de Maroni, y una vez que este hombre estuvo fuera de peligro, Midnight fue hasta el escondite de Maroni para enfrentarse contra él y sus hombres. Después de cortar la electricidad, el Dr. Midnight aprovechó la oscuridad para pelear contra cada uno de los secuaces de Maroni, hasta que al final logró dejar fuera de combate a este peligroso criminal. A la mañana siguiente, la policía detuvo a Maroni y a sus hombres gracias a la evidencia que había conseguido el Dr. Midnight cuando se enfrentó contra ellos. A partir de aquí, Charles continuaría enfrentando a los criminales de la ciudad utilizando el alias de Dr. Midnight, hasta que un día tuvo que pedir la ayuda de la recién formada Sociedad de la Justicia de América, para detener a un científico el cual había creado una sustancia capaz de volver extremadamente violentas a las personas. Tras derrotar a este científico, Charles fue invitado a unirse a la Sociedad de la Justicia, en donde permaneció durante varios años, hasta que este equipo se separó a principios de la década de 1950. Durante esta temporada, Charles estuvo parcialmente retirado de su vida como superhéroe, aunque durante un corto periodo de tiempo llegó a adoptar el alias de Starman, ya que el Starman original Ted Knight había sufrido una crisis nerviosa y no estaba en condiciones de ser un superhéroe. Un par de años después, su asistente, Mira Mason, de quien estaba secretamente enamorado, fue asesinada por un antiguo enemigo suyo y esto provocó que Charles pasara los próximos 10 años intentando llevar al asesino ante la Justicia. Cuando finalmente lo logró, McNider abandonó una vez más el alias de Dr. Midnight y pasó las siguientes décadas trabajando como doctor y enseñando medicina. Como dato curioso, durante esta época, Charles le enseñó medicina a Beth Chappell y Peter Cross, dos personajes que más adelante continuarían con su legado. La última vez que pudimos ver en acción al Dr. Midnight original fue durante la historia llamada Zero Hour. En esta historia, Charles salió de su retiro por última vez para ayudar a sus antiguos compañeros de la Sociedad de la Justicia de América a enfrentarse al supervillano Extant, quien amenazaba con alterar todo el universo. Ahora es momento de conocer sus poderes y habilidades. El principal superpoder del Dr. Midnight es el de poder ver en la oscuridad. A pesar de que Charles McNider es completamente ciego durante el día, sus ojos se han adaptado para poder ver a la perfección en la oscuridad. Charles también ha mencionado que desde su accidente, su cuerpo se siente más fuerte y lleno de energía tan pronto como se oculta el sol. En cuanto a sus demás habilidades, Charles McNider tiene conocimientos de gimnasia, combate cuerpo a cuerpo y es además un reconocido médico cirujano. Finalmente, cuando adoptó la identidad del Dr. Midnight, Charles creó varios dispositivos para ayudarlo en sus misiones. Entre estos dispositivos destacan un visor infrarrojo, el cual le permite ver durante el día, y unas pequeñas granadas de gas, las cuales liberan humo de color negro para cegar temporalmente a sus enemigos. Ya por último, el Dr. Midnight también suele ir acompañado de un búho llamado Hoodie, el cual le ha servido para distraer a sus enemigos durante las peleas. Tal vez el Dr. Charles McNider no sea la versión más conocida de este personaje, pero nunca está de más conocer los orígenes de uno de los primeros miembros de la Sociedad de la Justicia de América. Espero te haya gustado mucho este video. Si fue así, no olvides darle me gusta y suscribirte para conocer las historias de origen de tus personajes favoritos. Nos vemos en la próxima.